es el diego si voy para arriba izquierda ya llegue hola era rosita un super marido de varios no ya no ya no ya no quiero recolectar masa de forma eficiente cerca de mí mantente si estoy abajo de ti soy en este estado soy rápido espérate quiero recoger masa yo no te voy a dar nada me voy no te voy a dar nada voy ya recogí masa de forma eficiente quiero recoger masa de forma eficiente si yo quiero seguir tragando masa de forma eficiente espérate ay ahora ya me sale hoy no mañana si estoy a tu izquierda abajo eh pero todavía no ah si lo estoy todavía, bueno si si cuando nacemos de muses y cabrón ay favoreceativamente tu marchito de leaders hay mucha masa porque si de hecho si yo le digo que lo hago a yo también también para que te coman ahorita a ti si ya jajajajajaja hola compañero ahora soy uno grande si, 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 porque es que no quiero bajar le costaba trabajo ese satélite, se estaba cagando del esfuerzo ¡Ay cabrón! ¡Pero si tuvierasme! ¡Wey! ¿Yo qué? Yo te quería dar la masa, pero... ¡Ah no! ¡Ay cabrón! ¡Se tenía que dividir! ¡Wey! ¡Pero es que cabrón! ¡Si tuvieras que minimo! ¡No! 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 ¡A mí no me eches la culpa! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¿Puedes haberme dado nada más así dividido así para que... ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ahora divídate de frente! ¡Te castigo! ¡Ah mí! ¡Que hay muchos pisos huesos! ¡Que hay muchos pisos huesos! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! Y ahí, tú pareciste el inteligente de la parte ¡No! ¡Yo soy ardido! ¡Quiero matar a estos Willy! ¡Te gané! ¡Ya! ¡Contento! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Pero si bajaras! ¡Baja! 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 ¡A la izquierda! 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 ¡Pero por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Métete! ¡Métete! Es que le estaba calculando Le estaba calculando Quédate así Están arriba izquierda Digo arriba derecha Primero por su team Ese wey va bajando Vamos a ver que ese wey se encierre Espérame, espérame, dale cajita Dímete tú una vez Ale, baja, baja, baja Todavía no, todavía no Obsesionando los niveles de los planetas Sí, 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 así funciona Ya chiquísimo Ah, ¿verdad? Jajaja ¿Se llamaba? Se llamaba Jajaja Jajaja Vale, aquí enfrente hay pinchos normales Digo, feas de los feos A ver, a ver, a ver Sí Lolo ¡Ah! Cualquiera de los dos podemos respetar Sí, de hecho Por arriba Por arriba ¿Hay alguien? No Abajo hacia mi bola Todavía hay otro wey Pero no te dividas más, eh Ah, pero métete chingada Un millón grandisito Pero... Pero métete en pinche vlog Cabrón Que no se mete ¿Vale? No, que mi pinche mono no se quería meter ¿Qué pedo con estos niggas? Ese es el segundo lugar, ¿no? Eh, no sé El Luis Ni puta idea Ponte, ponte frente No te puedo tragar, no te puedo tragar No, bueno Muerte Destrucción ¡Quírate de ese pinche pincho! ¿Que te coma? Así me siento yo cuando tú No puedo Así me siento yo cuando te digo Déjame comer pincho Y ahí estás, cabrón Ya estás Jajaja Déjame la lavatura Ay Pfff Creo que ese era feo Jajaja 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 No amigos, si sabes que te trajamos tú y yo U U U ¿Qué dice güey? ¿Te vas a... Jajaja 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 ¿Te lo tragaste? Jajaja 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 Recupera la masa Esa es mi masa Mira, hay pincho ahí Y ese güey va para allá, eh Güey, hay pincho ahí ¿Para dónde? Dime A la pinche de tu güey Si pudiera Si pudiera Güey Güey, güey Pero puedes dejar de dar masa, eh O sea, yo creo que puedes hacer eso Espérate Recoge toda esa masa Güey ¡Ah! Estoy entre la espada y la pared ¡Ay! Ganamos más de la que perdimos Güey, es que la cagaste Baja ¡Vamos a alcanzar! Güey ¡Baja! Baja, tú baja Todavía no pidas Se está pinchando ese güey solito, eh No puedo comerte No, sí, ya sé Tú, baja Baja Te desvías por una bolita Cuando abajo hay más Está en forma de Ándale Espérame Que el pinche insistente de caja nunca falta Mira, mira, mira O sea Ahí está Ya me auto-dimasa yo Puta madre, ¿es en serio? Si Casi lo pincho, están arriba Güey, pero, güey, güey, güey Güey, no puedo pasar el pinche Te fuiste por el lado difícil Sí Es que güey, sí Ahhhh Si no hubieran tantos pinchos Espérate, ¿qué te como haces? Dame, espérame, 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 espérame No, 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 dame la masa ¡Uno! ¡Agué, pero! Si, puto Güey Güey Güey, ay, porque ¿Qué? Abajo hay pincho, ten Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, baja, poli Derecho, poli Pero es que no dices la da, güey No, a ver Otro ¿Qué? Ay, ¿por qué me quedo nada más? Ya no, ya no A ver ¡Pero posicionelo chido, güey! ¿Tú a la verga? No puedo tragar nada, güey Puta madre No puedo tragar nada, güey ¡Pero por el rojito, tío, tío! No mames, es que... Me quedo sin masa, no puedo tragar, güey Te quiero ahogar el pincho 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 pincho, si a mí, güey Mira, los estoy obligando a Estoy aquí con ese wey, estoy aquí con ese wey Esta vez no, cuando te tengo, te tengo Casi llego Estoy perdiendo la masa Lo idiota, no llegas, te tardas Quédate quieto Y ahora me voy a dividir de forma eficiente Por el arreglo de ti, o sea que no subas No, está lejos de mí, no me alcanza Tú subes, tú ves subiendo Pero no, pero... Vea, muy chiquita Se regresará sentimi... sentimi... Ya lo puedes comer, ¿eh? Bueno, eso No te puede tragar ese wey, pero... No te ganes... Ya no... Ya no, ¿o qué? Ya no... No te puedo Pripyatr Uy Si me meto tal vez ya paro Pero ahorita Ay, ¿En serio no puedo? No, me voy a desafanar Ya quería hacer team con cualquier wey Un rango Ah, tiene que ganar este wey Te divido un chico a la vez Si puedes pintarlo Osea no destrese tanto eso wey No puedo tragarlo Tengo 500 monedas Cabrón, bueno, me pincho porque veo que no quiere subir Wey, te quiero dar las chiquitas Y ahora que te quiero dar la masa No bajas Pues ahora me quedo con un satélite Ve y no quieres ir por la otra bola ¿Quién sabe que tienes ahora? Te veo deprimido Pero, pero, pero Ya viste el fantasma, ¿no? Ya viste el fantasma, ¿no? Ya viste el fantasma, ¿no? Ah bueno, te puedo comer Me siento lento Me siento lento Si wey, no me estás escapando Me estoy de chingando 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 Adiós compañero Ah, es que Te ven quieto y ya vienen varios aciertos Pero, por el vivo El estado del britán Medio de abajo Medio de izquierda Medio de derecha Medio de derecha Me estoy de chingando ¿No? ¿Otra vez, no puede ser? Estaba comprando Pero esos güeyes yo vi que se estaban Pues para tener algo No tenía nada de equipado Estoy arriba No me comas nada cabrón ¿No? No me comas nada Que no me comas nada Las divisiones de este juego hacen que te coma por accidente Y la O sea Tú ahora te chingas Abajo hay un güey Que no te vea ¿Por qué es la que soltaba la de adelante? Cabrón que te esperes Primero deja que tiene masa Primero deja que tiene masa Uy Uy ¿Vas a estar de forma efectiva? ¿Pero por qué cuando yo hago eso siempre apresas? En serio Nadie te quiere O sea O sea Siempre estoy en toda izquierda Pero por qué me da ese lagazo Nadie te quiere No lagazo chingas Estoy dividido Y se trabaja la pendeja No me voy No se mueve después Ay 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 me siento lento No lagazo chingas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy arriba izquierda No Vi a un batman Vi a un pollo otra vez Oye no subas No subas No subas No subas No subas Te voy a ir aventando la masa por el borde Nada más da masa A una para que No se quede grande Pero es que no se para que No se quede Sí Vámonos Vámonos Esos güeyes fueron los que Baja 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 Derecho baja Derecho No 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 Hay pinchos Güey y ahí están los que me comieron O sea No me estoy arriesgando Y ahí pinchón Si vienen No Esos güeyes vienen Pero no me los quiero comer Y ahí vienen Mira Hay un chico Hay un chico Hay un chico Aléjate Aléjate Para que trajan Esos pinchos Güey Testa primero No Baja Vámonos 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 Tengo la división más lejana Vámonos Vámonos Nunca te los vas a comer enteros Veme dando la masa Veme dando la masa Me voy Pero es que vienen Ya vienen Hay pincho feo Ya no nos pueden alcanzar con eso Mira no Por eso Pero aléjate de mí Que me estorbas el disparo ¿Para de qué? Vámonos ¡No se grope Vámonos 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 ¡Esperate, spoilers! ¡Esperate,uters! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate,ительно! ¡Esperate, notete, notete! Fú vacío Fá coin Aphrate, pensando, no Vámonos, hay que dejarlos en paz en un rato Tus teclados ahí en plan todo enojado Todo mal escrito Ya, eso es un Troll y chingad Troll y chingad Saita... Espérame Todos escriben mal Troll y chingad Troll y chingad Gracias por ver el video.